Oye, yeah, 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 sí, black, baby, dímelo, Jonah, yeah, jipete. Contesta, hágale pues papacito que puede ser algo importante La baby siempre llama cuando Se quiere envolver o me quiere ver Dice yo le voy bajando Cristales tintiados, nadie nos va a ver Hoy por eso casuleando Pensando en aquella vez en el hotel Siempre en la noche apaga el cel Sabe que lo hago mejor que él Me tiras al cel, yo pago el hotel Te voy a meter, que vamos a hacer Dímela que hay, si tu jevo te llama Andas con tu pai, Michael en el fly Te llevo a Dubai, cambiando por ahí Pa' ti yo estoy puesto, yey Que soy un bellaco, eso te lo acepto Soy medio directo, quiero martillarte pa' dentro Mi flow está violento, yey Dos percos pa' dentro Si sigo allá, maybe yo mismo lo cuento Por mí siempre apuesto, yo tengo lo mío Cabrón, pa' romper, estamos puestos El dueño del puesto Tiro barras que riman y suenan perfecto No queremos insectos, yey Me cago en la madre de la hipocresía Le llego de día, te tumbo la vía Con uno en el guía, me bajo en la mía Yo paso el chipete y va pa' la estadía La saco y le meto, fuck la policía Flow yo en la mía, castado de cría Muchos traicioneros, en nadie se confía Empezamos de abajo, ahora estamos el día Más vale el respeto que toda la plata Me toca la baby, te rompo la lata Andamos activos, siempre afogasta Te jalo las patas, me chingo a tu gata Me voy en un viaje con dos azafatas Grandote las tetas, allá se dilata Fumando en la vega, nadie nos retrata No quiero bochinche con perra ni santa La baby siempre llama cuando Se quiere envolver o me quiere ver Dice yo le voy bajando Cristales tintiados, nadie nos va a ver Me voy en el socazuleando Pensando en aquella vea en el hotel Siempre en la noche apaga el cel Sabes que lo hago mejor que él Conmigo ella quema Se tira el que quiere Sabes que está buena Ninguno la frena Sin novio ajena En la cama le gusta Que apriete sin pena El novio la dejó Y ahora yo la martillo Deshago la pieza Le saco to'l brillo El pelo la pillo Y la pierdo un anillo Dándole volao Como banshee de pillo La vi en una barra El novio se cree que me va a meter cabra Mi flow lo hasta ladra Los punchline por barra Me entierra su carra Se mueren que ladra Mi flow no está fácil El delivery mío Te llega como vuelo taxi Me tiro dos barras Flow nuevo, flow classy Si aprieto los cuartos Los rajos por chasis Con la baby inductivo Soy bien selectivo Hablando la real No creía en cupido Uno me guirió Ella estaba conmigo La baby chambió Y pa' pecho le dio un tiro Cachó un abogado La nena hizo mucho El caso fue tumbado Ganamos ya el clavo Nunca lo cacharon Y el que señaló Más nunca lo encontraron La que ni siempre llama cuando El jebo no está ahí En la cama de él Me la estoy chingando El cabrón es él No sabe que yo Te estoy martillando Dile que yo tengo Un chipete pa' él Si rozamos le voy a meter Voy a romperlo Como a su mujer Ah Dímelo Joe now Eh Si place bebé Dímelo Joe now Montana Record Oye Aquí no se le tiene miedo A ningún combo Por más grande Que sea la matrícula Muy siempre llama cuando Cortana Record . . . . . . . . . Gracias por ver el video.